Mi vida sí que ha estado siempre ligada de una forma u otra a los perros. Mi padre era agricultor y en casa siempre tuvimos perro, gato, no solo eso, sino caballo, gallinas, cerdos, conejos, en fin, un poco de todo. O sea que los animales están enganchados en mi vida desde mi tierna infancia. Y es a partir de ahí cuando yo hago mis cosas, viajo al extranjero, vivo en Francia, en Bélgica, haciendo teatro, estudiando teatro, estudiando historia y al final regreso aquí a España y es cuando estoy en la televisión, hago una serie de series que me posibilitan el hecho de que sea conocido como personaje, sobre todo un personaje ecológico, el capitán Lechuga, el capitán Siam, en catalán, que fue promenuctorio en el sentido de que en el 93 ya empezó a hablar de medio ambiente, de respeto a la naturaleza, de selección de basuras, en fin, de todo lo que aún nos afecta hoy en día. Después empecé yo una serie en la que fui guionista y protagonista en TV3 y es ahí cuando, mientras estaba escribiendo, pues unos vecinos de casa, aquí en Masná, un pueblo a 25 kilómetros de Barcelona, tuvieron unos cachorros de husky siberiano. Fuimos a verlos con mis hijos y ya sabía que si íbamos a verlos, pues nos llevaríamos uno u otro y escogimos a Chao, el perro más peludín de todos, precioso, una bolita preciosa, y lo llevamos a casa. Y a partir de ahí, pues, mientras estaba escribiendo estos guiones para TV3, pues me empecé a interesar, sobre todo por Jack London, La llamada del bosque, Colmillo Blanco, etc. Y un poco, pues, a enamorarme de todo este imaginario de leyendas del Gran Norte. Y a partir de ahí fue cuando se me ocurrió la idea de empezar a entrenar con mi perro. Intenté buscar vídeos, en aquel momento internet no era lo que soy, era difícil encontrar referentes de imagen que te pudieran ilustrar sobre cómo tenías que hacer las cosas. Y yo hice mi perro, fui a un herrero de aquí abajo y me construí un trineo yo mismo. La pena fue demasiado ancho, iba con las piernas demasiado abiertas, pero el caso es que funcionó. Y con mi perro y alguno de otros amigos, pues, tres o cuatro perros, empecé en el Pirineo a moverme por allí. Y descubrí que había un parte de personas también que hacían lo mismo. Me junté con ellos y fuimos viendo cómo iba avanzando todo, entonces me empecé a apasionar por todo eso. Y como montar tinglados un poco, montar historias, ha sido parte de mi vida, pues decidí hacer eso también, montar una historia con perros en el Pirineo. A principio solo fue la idea de un corto pequeño, una montaña muy alta, con 200 perros nórdicos al lado, con una mesa con cristales, sonando una música de ópera, en fin. Pero eso solo se podía repetir una vez. En cambio, una travesía ecológica por el Pirineo, que promocionara el Pirineo, que promocionara el respeto a los animales, que tuvieran parte de competición, pues era algo más atractivo y que podía hacerse cada año. Y a partir de ahí, pues, gracias a que tenía entrada en algunos medios por el hecho de que era ya conocido, conocido de alguna manera, pues tuve la confianza en televisión española, la confianza de TV3, y así empezó Pirina, con imágenes de perros en el Pirineo, que no se habían visto nunca, perros de trineo. Fue algo sorprendente, acudí a una serie de programas importantes, que si un, dos, tres, que si aquí, pues, diferentes programas de gran audiencia en TV3. Y a partir de ahí, pues, Pirina fue cogiendo relieve hasta que ya creó su propio espacio en las televisiones. Y a partir también de este momento, pues, tuvimos el apoyo de patrocinadores y tal. Y lo que me quedó claro es que, ya que venía de ese concepto del Capitán Siam, de que los pequeños cambios son poderosos, que decía siempre, los pequeños cambios son poderosos, eso existía siempre a cada final de capítulo, pues, ¿qué se hace? Lo mismo con Pirina. Y es que no fuera una mera competición, sino que hubiera relación humana entre las personas que venían de 15, 20 países diferentes, relación con los animales, trato acertado con los animales, colaboración con universidades españolas, que venían ahí a hacer sus prácticas en perros de deporte. Y lo primero que ellos vieron fue que el espíritu de Pirina, ¿no? El hecho de que éramos transparentes en todo lo que ocurría allí, en el trato de nuestros perros. En Pirina, según reglamentos, no pegar a un perro. Insultar agresivamente a un perro era motivo de descalificación. Y eso es lo que conseguimos. Sobre todo, hacer ver a la gente que cualquier perro, por bonito que sea, o por grande o pequeño, no puede venir a Pirina. A Pirina tenían que venir los perros que, de natural, les gustara sudar la camiseta. Perros que adoraran correr. Y en ese aspecto, pues, lo logramos. Logramos que esa filosofía de respeto a los animales y de respeto a la naturaleza fuera algo inherente a la propia Pirina. Y eso hizo que tuviéramos el beneplácito de muchas organizaciones, de instituciones, de la Generalitat, de los gobiernos de Aragón, de Navarra, de Cataluña, de Andorra, de Francia. Y además éramos un gran atractivo también de promoción de las montañas turístico, porque cualquier paisaje de esos, si además tú lo adornas con unos paisajes extraordinarios, entonces te das cuenta de que tienes ya lo perfecto. Enseñas el perro en su ambiente natural, personas que adoran este deporte y unos paisajes extraordinarios del Pirineo. Pirina existió durante 22 años. 22 inviernos blancos que la convirtieron en una tradición. Porque la gente esperaba ya ese momento, que durante 15 días, ver imágenes de Pirina. Al final, pues a causa de la nieve, de los problemas del cambio climático y así, pues Pirina desapareció y también porque yo llegué a una edad determinada en la que tuve que jubilarme, para decirlo de alguna manera. Pero lo bueno es que parte del equipo, gente importante del equipo de Pirina, continúa con esa pasión. Y es Gosartic, el club Gosartic, que están promoviendo los campeonatos de España y algunas pequeñas aventuras de 4 o 5 días en el Pirineo con los trineos, que son maravillosas de vivir y de ver. Y algo muy importante, que sería un poco el resumen de esta relación de las personas y los animales, de compañía que están con nosotros desde hace miles de años, es el hecho de que un perro, un gato, no es un juguete, son animales vivos. Por tanto, cuando uno lo compra, no lo puede dejar al albir de lo que opinen sus niños, ay, qué ilusión me hace y tal, sino a que los padres mismos se comprometan a convivir con un animal, a saber lo que esto significa, las atenciones veterinarias, de salud, de salidas, de ejercicio. Y cuando uno comprende eso, luego solo recibe beneficios por parte de ese animal, que es de las personas, de los animales más gratificantes, los de compañía que está acostumbrado a ser humano, más gratificantes que puedes tener. ¡Gracias!